¡Ey! ¿Qué pasa este verería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de... Bueno, un nuevo episodio, un nuevo vídeo... Ya me entendéis, ¿no? De Rocket League. Sí, hacía muchísimo que no jugaba Rocket League y bueno, pues... Sé que estábamos por aquí, ha salido algo nuevo, ¿no? No sé qué ha salido exactamente, pero bueno. Ha salido algo nuevo, básicamente, y bueno, pues... Me apetecía jugar, me apetecía jugar, ¿no? Después de tanto tiempo sin jugar a este juego. Y ya que estamos, pues lo hago en 2.0, ¿no? ¿Por qué no? Hay algo nuevo ahí, pero paso, ¿vale? Vamos a jugar en línea. Crear un partido, sí, crear un partido, me imagino que será. Vale, eh... ¿Será esto, no? Lo nuevo que han puesto. No sé si es esto, estruendo. Me imagino que sí, será lo nuevo que han puesto. Vale, vamos a jugar estruendo. ¿Qué es exactamente estruendo? No lo sé, ¿vale? No he visto nada, ¿vale? Vais a ver mis primeras impresiones en el nuevo modo. Bueno, hacía muchísimo que no subiera este juego, muchos me lo pedíais y... ¿Por qué no? Ya que tengo este canal secundario, aunque subo lo que me da la gana, pues... Pues, ¿por qué no subieron una partidita aquí de Rock'n'Rick? Y si veo que me gusta, a lo mejor vuelvo a viciar al juego este y quién sabe. ¿Quién sabe si subiré más vídeos? A ver, uff, he empezado incluso mal. Vale, llevo mucho sin jugar, ¿vale? Así que a lo mejor estoy un poco manco. Ah, pues está bien, está bien. Ha estado atento ahí, compañero. Vale, eh... Vale, sin más. Tres contra tres. Va bien el ping, ¿eh? Cosa que me sorprende bastante. Normalmente me iba muy mal. Mejor así. Mientras esperamos a la demo de FIFA 17, que algún día llegará... Pues, ¿por qué no echar aquí en los partiditos al Rocket League? ¡Madre mía, que le meto todo el mediocampo! ¡Meto gol del saque que nadie se entera! ¿Pero qué les pasa? Este se lo ha comido y después del que estaba en la portería, pues también se lo ha comido, ¿no? Vale, vale, 2-0, 2-0. No, no, no va mal esto. Lo que no sé, esto que tiene de modo nuevo. No tengo ni idea. Ojo, ojo, ese balón, ese balón. Vale, me la como. Me la como, madre mía, que se lo meten ahí volando. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo lo hacen? Vale, L3. ¡Adiós! Vale, esto parece que es lo nuevo. Ojo, ojo, ojo. Vale, 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 vale. Parece que lo he hecho mal, pero no, lo he hecho perfecto, tío. Esto es lo que quería hacer. ¿Qué es esto? ¡Lol! ¿Pero qué hacéis, tío? ¡Adiós! Pero estáis viendo esto, que se está riendo de mí en mi cara. Por favor, que se está riendo de mí en mi cara, vale. Le meto ahí con el puño para alejarla. Cuidado que no marquen. ¡Adiós! Se queda congelado. ¿Pero qué es este modo, por favor? ¡Menuda locura! Vale, vamos. ¡No! Me ha empujado, me ha empujado. Vale, la sacan del equipo, la sacan del equipo. Vale, vamos ganando, eso es bueno. Joder, pero sácala, compañero. Sácala, compañero. A ver, ¿qué hace este? ¿Qué hace este? No hace nada. Bueno, sí, sí hace. Sí, sí hace, pero bloqueo. Vale. ¿Esto qué es? ¡Adiós! ¡Lol! ¿Pero qué es eso, chaval? Madre mía, qué locura. Ojo, ojo. Pues está bastante divertido este modo, ¿eh? Vale, se ve que hay también algo para congelar la pelota, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, me teletransporto. Vale, 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 vale. Vale, ojo, ojo, ojo. Ojo, no sé cómo ha sido el gol, ¿vale? Vamos a verlo repetido. Se ha ido, tío. Se han ido. Madre mía, como han tirado del cable. No sé cómo ha entrado ese balón, pero han tirado del cable. Han tirado del cable y se han metido de la IA. Madre mía, a ver si entra alguien. Ojo, ojo. ¿Se la come? ¡Se la come! ¿Se la come con DS? Bueno, será asistencia mía, al menos. A ver si el último tocaré sido yo, por favor. Madre mía, qué robo. Qué robo, de verdad. Bueno, no pasa nada. Bueno, como estamos jugando con la IA, seguramente jugaré ahora otro partido, ¿vale? Porque esto no me parece correcto. No, no me parece nada correcto. ¿Por qué se va la gente, tío? Me tienen miedo. ¿Será eso? Hola. ¿No remata nadie? Sí, se remata. Joder. Demasiado fuerte has rematado, máquina. Vamos a congelar la bola. Volvemos atrás con toda la tranquilidad del mundo. Y no remata nadie ahí. No remata nadie. ¿Remata alguien eso? No, remato yo con toda la tranquilidad del mundo. ¿Esto qué es, tío? Qué facilidad. ¿Qué le pasa a la IA, tío? ¿Por qué es tan mala la IA, de verdad? Bueno, pues 5-0. No entra nadie, tío. ¿Por qué no entra nadie? ¿Por qué no entra nadie, tío? ¿Por qué no entra nadie en el otro equipo? Joder. ¿Nos va a tocar jugar con la IA, con lo malos que son? Sí, eso parece. Ojo, llega Oscar. Qué máquina, Oscar. Oscar, eres un máquina, pero esto se está volviendo un poco aburrido, ¿vale? Por eso de que la IA es muy mala. Pues congelo el balón ahí. ¡Adiós! Ha explotado uno ahí. Eh, vale. Saca la... Vale, a sacar el compañero, menos mal. ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Le han metido con el puño o algo, no? No sé qué le acabo de hacer a ese. No tengo ni idea, pero yo le he dado a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese huracán? Vale, vale. Está siendo increíble el partido, ¿vale? Está siendo increíble, de verdad. Pero ¿cómo se lo ha llevado? ¿Pero cómo se ha llevado eso, tío? ¿Pero esto qué es? Esto es un cachondeo, eh, de verdad. Esto es un cachondeo. No le voy a dar, ¿no? ¿Le he dado yo o me han empujado? No, yo no le he dado ni de coño, vaya. Yo he fallado. Ah, qué bien, soy un coche de pinchos. Ah, qué bien, qué bien, oye. Está bien esto, sí. Está perfecto. No están generando ningún peligro. Ese pobre hombre que se ha quedado ahí solo. La verdad es que tiene que ser jodido, ¿eh? Tiene que ser jodido jugar con la máquina. Vamos a ver. Ahí va el del equipo. La falla del equipo. Y la meto yo. No, no fallo. No, he fallado. Le he dado el palo. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué guay. Sacar el del equipo hacia delante, hostia. Vamos a marcar otro gol. O no, nos marcan ellos a lo mejor. Nos marca Sebastián, el hombre este que está solo con la máquina. Pues nos ha marcado un gol. Se está vengando, se está vengando con un gol. Adiós, Óscar, Óscar, que nos has comido un poco. Bueno, no pasa nada, Óscar, no pasa nada. Te lo perdono porque vamos ganando un 5-0. Bueno, íbamos ganando un 5-0. Vamos a marcar otro gol, hostia, vamos a marcar otro gol. Venga, ahí va. ¿Ya está? Joder, así de simple, tío. Es que es muy simple, tío. Joder, tengo ganas ya de jugar un segundo partido contra gente. Contra personas que no se han la máquina. ¿Por qué sale ahí lo de la conexión, tío? Sebastián sigue ahí a lo suyo. Pues nada, Sebastián, aquí te espero. Me ha empujado del equipo. ¿Por qué haces eso, tío? A ver, centrala. Ojo. Ojo, ni tan mal, eh, ni tan mal. Lo ha centrado, remato yo aquí de primeras. Y el balón que entra. 7-1. 7-1, 7-1. Pues no está mal, no está mal, no está mal. Ojo, se une alguien al partido. Eh, no, no, no. ¿Qué es esto? Eh, joder, ¿qué estoy haciendo, tío? ¿Qué estoy haciendo? Que me estoy equivocando de botones. Que me estoy equivocando de botones. Que sí, que acepto todo lo que tú quieras. Vale. Me estaba equivocando de botones. Joder. ¿Qué botones para mirar el marcador? Joder, es el L1 para mirar el marcador. Vale. ¿Ha tirado de cable la máquina? No sé qué ha pasado exactamente, no. Creo que se han unido dos y se han salido dos y han entrado dos nuevos de la máquina. Y mientras mi equipo ha marcado otro gol. Así va la cosa, así va la cosa. Ojo, ojo, ojo. Esa hay que engancharla, esa hay que engancharla. No, no, no. Yo tengo turbo. Tío, Sebastián, Sebastián. Sebastián, por favor. ¿Qué es esto, tío? Es como que cambia de posición, ¿no? No sé para qué sirve exactamente eso, eh. Lo veo bastante inútil. Adiós, ¿qué me han hecho? ¿Qué me han hecho, tío? ¡Adiós! Golpe aéreo, ¿qué haces? Qué locura, de verdad. A Iceman, ¿le vas a dar? No, a Iceman no le da. A Iceman no le da. ¿Qué hace? ¿Qué? El balón no iba a puerta, pero lo ha enganchado. Lo he enganchado, tío, y se lo ha llevado a la portería. Pero como le dan el gol a ese, tal vez el gol al que ha enganchado el balón, por favor. Bueno, no sé quién le ha enganchado el gol, da igual. Acaba ya el partido, por favor, que quiero jugar un segundo partido con gente real. ¿Por qué esto no es con gente real ni es con nadie? Bueno, sí, es con Sebastián, pero Sebastián la verdad es que tampoco es que sea muy bueno. Vamos a sacarle aquí de la defensa, venga. Uy. Uy, casi, casi marcan. Casi marcan. Bueno, Sebastián, no le des, hombre, no me la quites. Vale, llevo pinchos en el cuerpo. Bueno, en el cuerpo, en el coche. No sé para qué sirve esto de los pinchos. Antes se ha dejado enganchado el balón. Bueno, acaba el partido. Ganamos. Hostia, esto es nuevo. Ojo, yo he sido delantero. Delantero agresivo soy yo. Vale. Ojo, se puede saltar y todo eso está... Ojo, ojo, ojo. Está muy bien esto. Bueno, pues vamos a... Vamos a jugar un segundo partido, ¿vale? Voy a jugar un segundo partido. A ver. Revancha, venga, revancha. Voy a darle a revancha. Le he dado a revancha, ¿no? ¿Qué pasa con esto, tío? Cancelar voto. No sé qué pasa aquí exactamente. Vale, parece que vamos a entrar otra vez en un partido, pero ahora tenemos que esperar a alguien. ¿O cómo va la cosa? Han puesto bastantes novedades en el juego, ¿eh? Hace mucho que no lo he jugado, como ya he dicho antes. Y a lo mejor, pues, una partidita de vez en cuando, pues, se puede echar, ¿no? Vale, entramos contra otros tres. Vale, perfecto. Vale, va a ser un tres versus tres, como el partido de antes al comienzo. Aunque después puedes tirarlo en el cable. No pasa nada. ¿Mi equipo dónde está? Vale, no hay gente en mi equipo. ¿Soy yo solo? Ah, ¿estoy yo solo? ¿Estoy yo solo? Me voy a componer con los dos estos. Con Khaled y Skydiver. Skydiver. O Skyd... Joder, no me jodas, tío. Me han puesto con dos de la máquina. Me acaban de liar, ¿eh? Esos dos parece que no han llegado a entrar. Y me ponen con la máquina. Vale, este es el estadio... Este es el estadio de toda la vida, vaya. Vale, vamos a sacar el balón. Vale. A ver qué hace la máquina. Joder. Qué prototación pegado. Vale, hay que subir, hay que subir. Vale. Me ha faltado un saltito más. Me ha faltado un saltito más. Ojo, la han pegado ahí. No. Vamos a cortar esto. Joder, ¿qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Vale. Vamos a sacarla. Menos mal. A ver, equipo, sacarla. Vale, han entrado dos. Vale, han entrado dos. Joder. Ahora sí. Ya no está la máquina por aquí. Vale. Eh... Equipo, equipo. A ver. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a subir, vamos a subir. Buah. La ha sacado la defensa. Aún así yo no llegaba. Vamos a volver, vamos a volver. Madre mía, eso va a entrar. Uf. Ha llegado este a sacarla. Ha llegado este a sacarla. Vamos, vamos. No me la quites, compañero. La lleva enganchada, tío. La llevamos maldita mente enganchada. Ojo, ojo, ojo. Esto es demasiado, eh. Vale. No, no llega nadie de mi equipo. Pues nada, pues la pongo otra vez. Ojo, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. La empuja ese. No, no la empuja nadie. No, no la empuja nadie y eso va a acabar en gol. No, la empuja nadie y eso acaba en gol. Ha puesto un centro, ha puesto un centro. Y aquí nadie ha llegado, tío. Joder. También es verdad que la había enganchado ese, pero bueno. Estaba planeado, joder, que se pueden decir nuevas cosas o qué. No, no la desencuentro. Eh, vale. Que vaya ese. Vale, perfecto. A ver qué hace. Céntrala o inténtalo. ¿Qué hace? Se vuelve para atrás, tío. ¿Pero cómo te vuelves para atrás? Y ese no le da en el aire. Vale. Uf, la han parado ahí, menos mal. Vale, llévatela, llévatela. El de tornado, el de tornado, tío. El del huracán ese. Ojo, ojo, ojo. Vale, me he pasado un poco. Me he pasado un poco, ¿vale? Estas imprecisiones son normales, ¿vale? Después de tanto tiempo. A ver. Vale, han cogelado el balón ahí. Perfecto. Centradla. Centradla, tío, que estoy aquí al remate. No, no, la ha enganchado ese. Cuidado, cuidado con ese que la ha enganchado. Vamos a volver para atrás. Vamos a volver para atrás. No va nadie. Pues voy yo. Adiós, que la ha metido con eso. Cuidado que se puede liar. Ojo, que tengo aquí para llevarla enganchada. Vale, poco enganchada la voy a llevar si no nos marca. Madre mía, han sacado. Uf. Quería sacarla así de espaldas ahí un poco de chilena, pero se ve que no. Vale, vale, vale. Ojo, marca desde el equipo. Perfecto. Vamos a ver el gol porque estaba un poco lejos. Estaba a la lejanía un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, para este, el rebote. El rebote de nuevo, madre mía. La doble rebotada. Pero bueno, gol. Gol al fin y al cabo. Vamos allá. Vamos. No, no hacemos nada. Bueno, sí, sí hacemos, sí hacemos. Vale, ya no. Ya no. O sí. ¿Por qué me empujas del equipo, tío? Qué agresividad. Tío, somos el mismo equipo. Luchamos por la victoria juntos. Adiós. ¿Cómo se ha marcado ahí la guarreada? Enganchando al balón. Vale, hay que sacar eso. Hay que sacar eso. Hay que sacar eso. Vale, fuera. Vámonos, tío. ¿Sube alguien aquí al remate? Joder, tío, me he pasado. Iba demasiado alto. Iba demasiado alto, pero estaba todo planeado. No, no estaba todo planeado porque ese del equipo no sé qué ha hecho. ¿Qué hace, tío? Vale. Liada. Liada. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Salvada, épica. No sé cómo la he salvado, ¿vale? Creo que han tirado y la he parado así un poco sin saber cómo. Y eso está muy bien. Vale, vamos. Ahí la tienes. Ahí la tienes. No, no la tengo. No la tengo porque no controlo ya. No controlo ya. Pero bueno, marcado el equipo, al fin y al cabo. Asistencia, asistencia mía, ¿eh? Ha sido asistencia mía clarísima. A ver. Con ese no, pero con el tiro que había tirado a la pared, sí. Dos a uno no hemos remontado, ¿eh? Bastante bien. Tengo que usar más las cosas estas, tío, random que pone. A ver qué me dan ahora. Antes tenía el puño, creo. A ver qué me dan ahora. Joder. Va a llegar, va a llegar. Sí, va a llegar. Ojo, ojo, ojo. Vale. Adiós, adiós. ¿Y yo por qué llevo esto, tío? Vale, le acabo de liar. Le acabo de liar. No le ha dado nadie. Bueno, sí, uno del equipo. Vale. Joder. Qué mal, tío. Qué imprecisión, de verdad. Adiós, que me he cambiado con ese. Esto del cambio, la verdad es que no le veo mucho la utilidad. Lo tengo que decir. Adiós. Se la llevó. Se la llevó. Se la llevó, joder. Y tenía el chupón este. A lo mejor me la podría haber llevado yo. Bueno, empate. Empate. No está mal, ¿vale? No está mal. Pero siempre buscamos la victoria, ¿vale? Siempre. Siempre buscamos la victoria. Y esta vez no va a ser distinto. Vamos allá, venga. Vale, primer toque. Ese balón, ese balón. A ver si llega el del equipo. Me voy a quedar aquí en la portería. Me voy a quedar por aquí. Porque, joder, no le da a nadie. Uf. Adiós. Vale. No me preguntéis qué ha pasado. No me preguntéis qué ha pasado. Pero ese balón iba para afuera. Y se ve que han hecho algo. Han hecho algo. Y ese balón, de repente, ha ido para adentro. Y no ha entrado, pues, en milagro. Yo creo que si yo no había ido para parar, eso habría entrado. Sinceramente lo digo. Vale. Madre mía, le he sacado de ahí. Vale, me han cambiado. No sé por qué me cambian. Si ahora estoy yo aquí solo. Bueno, estaba solo. Estaba solo porque, claro, no llevo turbo. Estaba de espaldas. Joder, me han mandado un poco lejos. Vale, vamos a parar el balón ahí. Uno. Y venga, la prórroga. Ah, no, claro. Hasta que no vote. Vale, y bota. Y tiempo adicional. Gol de oro. Gol de oro. Vamos para atrás. Vamos para atrás a ver qué pasa aquí. Vale, lo van a tirar arriba. Cuidado. Cuidado, vale. Yo estoy aquí en la portería defendiendo. Vale. Sacamos este balón. A ver si pillo esto. Vale, pillo esto. Perfecto. A ver, tengo algo aquí potente. No sé para qué sirve esto, tío. Voy a metérselo a este. Vale. Eso te hace ir más rápido. ¿Realmente eso es una desventaja o una ventaja? Joder, a ese es imposible quitarle el balón, eh. Cuidado, que han parado el balón ahí. Vale, voy para atrás, voy para atrás. Adiós. Ese lo lleva enganchado. Vale, 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 vale. Sácala de ahí, por favor. Vale, voy a pegarle una patada a este. Vale, llévatela, llévatela. Se la lleva el compañero. Se la lleva. Se la lleva. ¡Ay, que me han hecho, tío! Que me han puesto... Me han puesto... La cosa es esta, tío, rara. Joder, iba a meter el gol, tío. Iba a meter... Iba a meter el gol, eh. A ver, esto que llevo ahora... Se lo tengo que... Echarle al balón, ¿no? El chupón. Vale, 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 vale. No ha estado mal eso. Ojo, la tienen estos dos. Y despejan. Vale. Golpe con la bicicleta. Sí, golpe con la bicicleta. Sí, lo que tú digas. Vale, cuidado con eso. Cuidado con eso. No, ¿qué ha hecho el compañero? Bueno, no lo sé. No lo sé, pero la he sacado. La he sacado. La he sacado y va adentro. La he sacado y va adentro. La he sacado y va adentro. ¡Hostia! Ahí está, tío. Ahí está, hombre del partido, eh. Hombre del partido, ¿vale? Hombre del partido. Menuda salvada. La saco desde atrás y directamente la meto en la otra portería, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Y no hay más, ¿vale? Hombre del partido. Dame el MVP. Ahí está. Sentencia y Ángel Guardián. Una salvada épica y un gol de tiempo extra. Pues ahí está. Ahí está. El MVP del partido. En el primero no lo he sido, pero en este segundo sí, ¿vale? Sin duda. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más Rocket League, pues simplemente tenéis que dejar un like. Y la verdad, con estos modos nuevos, con estas cosas que han puesto, está divertido. Está divertido y seguramente juega alguna que otro partido más y la suba al canal. Así que nada, espero que os haya gustado, como he dicho. Podéis dejar un like si queréis más. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós. Adiós.